Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 26 la confianza salvadora Se cuenta que un alpinista desesperado por conquistar el Aconcagua inició su travesía después de años de preparación Él solo quería la gloria para sí mismo y por este motivo emprendió el ascenso sin compañeros de travesía A primera hora de la mañana inició la subida Las horas pasaban y el montañero iba progresando en su camino Pero cuando empezó a atardecer el alpinista no se preparó para acampar como era prudente hacer Decidido continuó el camino en su intento por llegar aquel mismo día a la primera cima Oscureció y la noche cayó con gran pesadez debido a la altura de la montaña No había ni luna, ni estrellas, ninguna visibilidad El alpinista subía por un acantilado con dificultad y cuando estaba aproximadamente a 100 metros de la cima Resbaló y se desplomó por los aires Caía a gran velocidad y tenía la sensación de ser succionado por la gravedad Seguía cayendo Por su mente pasaron todos los momentos gratos y plenos de su vida Pensó que iba a morir y sin embargo de repente sintió un fuerte tirón que casi lo partió en dos Era la cuerda de seguridad Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados A una larguísima soga que lo amarraba por la cintura En aquellos momentos de silencio y oscuridad Suspendido por una cuerda en el aire, el alpinista gritó ¡Ayúdame, Dios mío! Una voz grave y profunda que venía de los cielos le respondió ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que yo te puedo salvar? ¡Por supuesto, señor! Entonces, suelta la soga que te sostiene y yo te salvaré Hubo un momento de silencio y quietud El alpinista se aferró aún más a la cuerda y pensó Si podía confiar en la voz que oía O si era mejor continuar atado a la seguridad de su cuerda A la mañana siguiente Un equipo de rescate encontró el cuerpo de un alpinista muerto Congelado Agarrado con fuerza a una soga Que colgaba a dos metros del suelo Gracias por escucharme Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias En mis redes sociales o en mi blog LeninWilhelm.com Un equipo de rescate encontró el cuerpo de un alpinista muerto